Spike plantada Reglando zona Ahí están Solo queda un jugador Hay alguien en up Toma triple Vaya cuadra Queda un enemigo No has intentado Jugador Va a plantar creo A la izquierda Queda 10 segundos Bueno bueno Revelando zona Los tengo Vuela alto Enemigo a la vista En B Queda un enemigo Queda un enemigo Analizando entorno Solo queda un jugador Desplegando dron ¿Quién es el siguiente? Activo ulti Te lo creo Quedan 30 segundos Está plantando Analizando entorno Aquí están Quedan 10 segundos Buena Se acabó la tontería Enemigo Solo queda un jugador Tu fin Revelando la zona Queda un enemigo Spike soltada En mid Quedan 30 segundos Se la van a llevar Por ahí Baja confirmada Apartad Varios enemigos En mid Para ti Enemigo a la vista En B Vamos 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 Soba De verdad Soba usa aimlock Soba usa aimlock Porque esos tiros que pega No sé Revelando la zona Entro con un A cubierto Venga Al lío Recarga Recarga Pone muro Sage Arriba Arriba Recargando Recargando Analizando Analizando Entorno Enemigo En la vista En B Explosivos colocados Queda un enemigo Vos Ese tiro Soba Hola Puro Fack Pero Te pasas jugando Deathmatch o galería 30 horas al día No Que humilde Que humilde Recordad que la comunicación Es esencial Si hablamos Ganaremos Voy a venir De counter Los atacantes ganan Esto parece el carnaval No 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 No